Sale Miglione, levanta la pelota el arquero, a buscar Miranda con Somoza. Ganó Somoza, Leandro, de cabeza y le pifia por el senado Barizzone. Se viene ahora el laucha, el laucha está, el laucha está... ¡Gol! De Lanús, el laucha a costa lo hizo, Lanús se pone arriba en el marcador. A los 23 minutos de esta primera parte, Lanús 1, Argentino 0, el laucha viejo, el laucha a costa señores. Aquí se viene Milano, la tiene Milano para Somoza, Somoza que mete el centro para Silva, Silva, Silva. ¡Gol! De Lanús, el tanque Silva señores, el goleador de este equipo, pone el segundo, pone el segundo para el granate. A los dos, Argentino 0. El centro, Velázquez, Somoza, aquí va Somoza, Somoza... ¿Dije gol? Disculpen ustedes. ¡Golazo! ¡Gol! De Lanús, Leandro Somoza señores, un golazo del volante central, el equipo granate para poner las cosas. 3 a 0, sí, sí, Lanús 3, el puntero 0. Silba, el toque de Silva, el rebote, le queda Pereira Díaz, Pereira Díaz, Pereira Díaz, Milano gol. ¡Gol! De Lanús, Milano lo hizo señores. Un regalo de Pereira Díaz, Guillermo le dijo. Haceme uno. Pero no, no es egoísta, se lo dio a Milano y Lanús le gana por 4 a 0, Argentinos, aquí en su casa.